Muy pero muy buenas noches, ¿qué onda? Acá el Lack Interestelar de vuelta, sábado 29, ¿en dónde? Estamos en el Bosque Quilmes, yo en vivo, Alejo Isaac y Alan Gómez. Son las 12 y media, ya está hasta la chota. Vení, vení que te mostramos un poquito, vení, vení. Para que se den una idea la cantidad de gente que había, la fila salía para el lado de la calle, llegaba a la esquina y daba la vuelta hasta mitad de cuadra. ¡Nazi! Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, adelante. Cabe destacar que ese sábado era Halloween, era el fin de Halloween, por eso hay mucha gente disfrazada. ¡Alice! Esta es la fila que literalmente llegaba hasta la calle. Y esta es parte de la fila de la otra boletería que está en la otra punta de la disco. ¡GOOD! 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 ¡Duky! Estamos acá en el camarín Estamos esperando a Alan Gómez Que ya en un ratito está por venir Hay mucha gente Así que bueno, nada, en un ratito Con Alan Gómez y después Alejo Isaac ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!